Otros temas, comerciantes de la ramada marcharon esta mañana, aseguran que el nuevo mercado no reúne las condiciones para el traslado. La marcha recorrió el centro de la ciudad hasta el consejo municipal. Comerciantes de diferentes asociaciones del mercado La Ramada, que indican no estaría en condiciones el lugar donde el municipio pretende llevarlos, lo aseguró el dirigente Jaime Flores. Es desconocido el señor Jesús Caguana, si no tiene que ver plenas condiciones, se tiene que consensuar con el verdadero sector gremial, con los verdaderos representantes dirigentes, se tiene que socializar, se tiene que ver cuáles son las verdaderas condiciones del traslado del mercado La Ramada. Nosotros no hemos sido partícipes, no hemos consensuado en lo mínimo, entonces ¿por qué vamos a aceptar el traslado del mercado La Ramada? El corazón de La Ramada no hemos sido censados, no hemos sido consensuados, por eso es nuestro rechazo contundente al tema, a la forma como están planteando el traslado del mercado La Ramada.